Salmo 29, 28, himno al Señor de la tormenta, Salmo de David, rindan a Yahvé, hijos de Dios, rindan a Yahvé, gloria y poder, rindan a Yahvé la gloria de su nombre, postrense ante Yahvé en el atrio sagrado, la voz de Yahvé sobre las aguas, el Dios de la gloria truena, es Yahvé sobre las aguas caudalosas, la voz de Yahvé con fuerza, la voz de Yahvé con majestad, la voz de Yahvé descaja los cedros, descaja Yahvé los cedros del libano, hace brincar como novillo al libano, al zarión como cría de búfalo, la voz de Yahvé afila llamaradas, la voz de Yahvé estremece la estepa, estremece Yahvé el desierto de Cádiz, la voz de Yahvé retuerce las encinas, deja desnuda las selvas, todo en su templo grita gloria, Yahvé se sentó sobre el diluvio, Yahvé se sienta como rey eterno, Yahvé da poder a su pueblo, Yahvé bendice a su pueblo con la paz.